El abogado de Chauvin dijo que el ex policía no tuvo un juicio justo por el temor a la violencia que podría desatarse si lo absolvían. La muerte de Floyd en 2020 desencadenó disturbios en todo el país, después de que un video de un transeúnte mostrara a Chauvin arrodillado en el cuello de Floyd durante aproximadamente nueve minutos. El informe de autopsia muestra que la insuficiencia cardíaca y el consumo de drogas también fueron factores en la muerte de Floyd. Chauvin actualmente cumple una condena de prisión de más de dos décadas.